Muy bien, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de modificaciones y rectificación de predios rurales para el tema de catastro urbano, catastro rural. Entonces, en virtud del proceso de levantamiento catastral a nivel nacional y sobre todo a nivel rural, se ha desarrollado históricamente, desde hace muchos años, temas y procesos que han conllevado a que los gobiernos regionales y locales desarrollen procesos de levantamiento catastral desde el momento de la reforma agraria a través del Ministerio de Agricultura y que hasta la fecha, cuando el EXPEC inicia el proceso de proyecto especial de titulación de tierras, tuvo y se encontró inscripciones y rectificaciones de títulos inscritos a nivel rural. Para esos tiempos y actualizando la información, se ha tenido los cambios que a la fecha se ha tenido tanto desde el proceso de carácter normativo como del proceso de carácter técnico para el tema de rectificación de colindancias y modificación de inscripciones de carácter registral y catastral. Entonces, podemos decir que a estos tiempos ha habido una importante modificación por parte del Estado en este proceso de generación de inscripción de títulos y también de proceso de levantamiento catastral. Entonces, por lo tanto, vamos a ver ahora cuáles son los marcos normativos, cuáles son los marcos técnicos, cuáles son los procesos y casuísticas de modificación y rectificación en predios rurales. Uno de los procedimientos de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas de predios inscritos es a través del Decreto Supremo Nº 032-2008 del Ministerio de Vivienda. Como antecedentes, podemos observar que bajo el decreto o la aplicación del Decreto Legislativo Nº 667 sobre predios rurales en la primera y segunda etapa del proyecto de titulación de tierras se alcanzó un levantamiento catastral de 2.704.945 previos en todo el país obtenido por los métodos técnicos conocidos, la fotogrametría, los vuelos aéreos, los proyectos de vuelo que cubren a los valles o sectores, así como también los ejecutados por métodos directos, el GPS sumétrico o también las estaciones totales y a la vez el resultado del empadronamiento y linderación que se efectuó y se efectúa en un ámbito o sector o valle, encontrándose diferentes tipos de tenencia en el cuadro, como se consigna en el cuadro siguiente. Luego, el Decreto Legislativo Nº 1089 y su reglamento en el tema de rectificación de predios inscritos no sólo tiene alcance para los predios rurales, sino también para los urbanos, donde se presenten discrepancias en el plano inscrito y el nuevo levantamiento. Incluyendo a aquellos que fueran formalizados y se tenga la necesidad de corregirlos. Entonces, en este cuadro adjunto podemos observar que según la tenencia encontrada en campo de los predios rurales debemos definir cuáles serían los predios inscritos que serán objeto del procedimiento de rectificación. Nº 1. Los predios de propiedades inscritas empadronados a sus propietarios cuya discrepancia sea mayor a los rangos de tolerancia. Nº 2. Los predios de propiedades inscritas o los predios matriz que discrepan del actual catastro ocupados parcialmente por uno o más poseedores que cumplen con los requisitos que cumplen con los requisitos para su prescripción parcial del predio y Nº 3. Los predios de propiedad inscritas anteriormente señalados que también corresponden a predios matrices ocupados totalmente por uno o más poseedores que cumplan los requisitos para la prescripción total del predio. Entonces, podemos decir podemos decir que en los valles o proyectos establecidos como departamento por ejemplo en un proyecto 1 de un total de predios de 690 situaciones de predios inscritos antes del proyecto especial de titulación de tierras había 262 los predios registrados 226 y los proyectos factibles 498 luego vamos a tener el proyecto número 2 que contiene un total de predios de 149.117 y como proyectos inscritos antes del proyecto especial de titulación de tierras 3.721 y los registrables 100.890 y los factibles 107.651 luego un tercer proyecto que tiene un número de predios de 64.034 y predios inscritos antes del PET 3.554 y predios registrables 42.985 y factibles 46.583 teniendo con un total de proyectos en esos tres proyectos como un ejemplo de 210.841 predios inscritos antes del proyecto especial de titulación de tierras entonces en los proyectos ya inscritos antes del proyecto especial de titulación de tierras existe 7.537 predios y los registrables de los 210.000 va a ser posible los 147.101 factibles de registrar o de inscribir 154.682 entonces de esos ambos proyectos vamos a vamos a tener que vamos a tener que subdividir de este total de proyectos de proyectos registrables de un total de 147.000 101 vamos a dividir en dos en dos campos en dos campos con propiedades por inscribir y posesión por inscribir entonces propiedades por inscribir vamos a tener 6.390 luego posesión por inscribir en este otro cuadro de este total vamos a tener 140.711 predios y a la vez de este cuadro vamos a tener sobre todo de este último cuadro de 148.000 vamos a subdividir en un subcuadro que se denomina poseedores cuadro de poseedores entonces de ese de ese promedio de 140.711 que son poseedores por inscribir vamos a tener con antecedentes registrales 10.266 predios 10.266 predios de poseedores luego vamos a tener sin antecedentes registrales 130.426 130.426 130.426 en este cuadro sin antecedentes registrales entonces vamos a tener 10.000 sin con antecedentes registrales y 140.000 sin antecedentes registrales sobre todo de este cuadro de poseedores y de esa forma se puede ir trabajando cada uno de los aspectos de poseedores y sobre todo con información de propiedades por inscribir y poseedores por inscribir y como podemos observar la cantidad de poseedores con o sin antecedentes registrales el que mayor cuantificadamente se puede observar existe el número de poseedores sin antecedentes registrales por lo tanto la cantidad de de poseedores con antecedentes registrales es mucho menor al que tiene al que no tiene antecedentes registrales luego vamos a observar un cuadro y un gráfico sobre la situación de tenencia en área catastrada la situación de tenencia ya en un plano cartográfico catastrada vamos a tener predios inscritos por el expet o cofopri está en color amarillo limón podemos observar todos estos predios inscritos por el expet o cofopri o podemos observar en una matriz de un valle o de un sector el proceso de labor y de trabajo a través del expet y cofopri todavía falta mucho mucho por completar información e inscripción respecto a la inscripción o levantamiento catastral y también todo el proceso de rectificación y modificación de las áreas o perímetros de cada uno de los predios luego podemos ver predios con propiedades inscritas antes antes del proyecto especial de titulación de tierras o en otras palabras antes del pet o cofopri vamos a verlo en un verde petróleo y en este sector podemos observar inscripciones de color verde petróleo no observables no observables en mayor proporción en mayor proporción entonces así podemos encontrar muchos fundos muchos valles muchos sectores en las que o también puede existir pocas o muchos y en este caso por ejemplo no encontramos luego el cuadro de color blanco en esta leyenda nos indica predios que son propiedades no inscritas antes del expet o cofopri y que se encuentran en los planos antiguos entonces todo este recuadro blanco dentro de esta leyenda podemos observar un sin número de cuadros sin color y podemos decir que esas propiedades no se encuentran inscritas antiguamente antes del pet o cofopri entonces todos los colores en blanco se encuentran sin inscripción registral luego vamos a encontrar también predios este color blanco pero con un perfil de color verde suave o verde nilo previos con propiedad inscrita ocupados por terceros o quiere decir para una prescripción total entonces con este recuadro por ejemplo podemos identificar acá en esta parcela luego podemos identificar otro cuadro en esta parcela luego podemos identificar otra parcela con poseedores que no tienen ocupados por terceras personas luego tenemos otro cuadro en esta parte y también lo ubicamos otro otro propietario o otro poseedor en esa en esa parcela entonces podemos decir que los predios o propiedades inscritas ocupada por terceros se encuentra en este color verde nil quiere decir que en este sector en este sector en este en esta parcela y en esta otra son propiedades inscritas pero que se encuentran ocupados por terceros quiere decir que se va a desarrollar una prescripción adquisitiva de dominio parcialmente o evaluar el marco total para la prescripción total luego podemos observar predios por formalizar o sea quiere decir predios que no tienen ninguna inscripción registral predios que a la vez pueden tener posesión como no pueden tener posesión entonces predios por formalizar con posesión vamos a verlo con un recuardo recuadro un recuadro con perfil magenta podemos encontrar acá un predio con posesión por formalizar luego podemos identificar acá otro otro perfil podemos identificar en esta zona otro perfil o también podemos identificar otro predio en este perfil entonces esas parcelas se encuentran como predios por formalizar pero con un uso y una presencia de una posesión actual y que a la vez se encuentra sin formalizar entonces en la cartografía podemos ir ubicando una serie de parcelas con esos problemas o situaciones que podríamos ir distinguiendo o clasificando o sistematizando de acuerdo a lo que pueda describirse con labores de campo identificación y un proceso en la que con mucho cuidado y detalle se tiene que ir describiendo de parcela en parcela de la aplicación del procedimiento de la aplicación del procedimiento según el inventario o levantamiento catastral del volumen total nacional de predios rurales catastrados a diciembre del 2008 aproximadamente 200.000 predios corresponden a predios inscritos antes de ejecutar el nuevo levantamiento catastral donde se empadronaron sus propietarios y gran parte de estos predios corresponden a predios titulados por la reforma agraria y a fundos parcelados de las ex empresas asociativas cuyas parcelaciones fueron aprobadas e inscritas con planos catastrales o planos antiguos o planos topográficos con la ley 27.161 solo el 20% de estos predios se han presentado a registros para su rectificación y aún quedan muchos muchas parcelas que todavía no se acogen a esta norma la 27.161 entonces si tenemos hasta la fecha o probablemente haber avanzado el 25% de predios que se han presentado a un proceso de rectificación podemos decir que el 75% de predios todavía falta aún por desarrollar un proceso de rectificación luego el procedimiento de rectificación de áreas linderos y medidas perimétricas está establecido en el capítulo tercero del reglamento del decreto legislativo número 10 89 aprobado por el decreto supremo número 023 guión 2008 guión vivienda luego la innovación en este reglamento es que no sólo es de aplicación sólo para corregir las discrepancias de áreas linderos o medidas perimétricas sino que también relaciona a la ubicación y demás datos físicos de los predios inscritos como bien sabemos las inscripciones antes de en el proceso de la reforma agraria el proceso los procesos técnicos todavía conllevaban no al uso del proceso de georreferenciación o los procesos con métodos o procedimientos que a esa fecha se ha desarrollado pero ahora con el uso de la tecnología y la innovación en el proceso y la normalización técnica que se ha desarrollado a nivel del proceso de catástrofe y a nivel del proceso de formalización vale decir con la innovación de la utilización de los GPS diferenciales y también la aplicación del método directo y la aplicación del método indirecto ha hecho de que hasta la fecha y hasta la actualidad se innoven todo este procedimiento a través de la aplicación de equipos y métodos adecuados para poder georreferenciar y precisar toda la cartografía que se puede desarrollar en una zona o un valle a titular o también a desarrollar el proceso de catástrofe entonces reemplazándolo con los datos del nuevo levantamiento catastral cuando estos excedan los rangos de tolerancia es decir cuando se pueda corregir los errores en ubicación o nombre del sector caserío o el datum o escala y otros datos técnicos se tiene que modificar la ubicación y los datos físicos de los previos inscritos entonces queda claro que este reglamento de esta normativa emitida como el número 023 2008 vivienda nos va a permitir innovar sobre todo para el tema de ubicación y demás datos físicos de los previos inscritos y como podemos observar si hacemos una una nueva inscripción con una nueva ubicación con un con nuevos datos físicos de los de cada uno de los predios hacer un retroceso hacia el 20 o 25 por ciento de predios inscritos con los métodos antiguos vamos a tener grandes y voluminosos expedientes por desarrollar hasta la corrección de los mismos para poder actualizar y uniformizar todo el procedimiento a la fecha de la aplicación del procedimiento de la aplicación del procedimiento podemos decir la rectificación señalada en el reglamento se dan en las siguientes características como una de las características para este procedimiento es el procedimiento de oficio vale decir el PET o COFOPRI o ahora que viene transfiriéndose a los gobiernos regionales deben desarrollar un procedimiento de oficio por la entidad respectiva y ya no es a petición de parte como se hacía con la legislación anterior quiere decir en este caso el estado a través de sus organismos respectivos pasa a una acción mucho más propositiva luego segundo se aplica solo para predios inscritos se aplica solo para predios inscritos y no para predios no inscritos y no para los predios no inscritos entonces entonces podemos decir como un tercer punto también dentro de esta aplicación de procedimiento solo se aplica cuando existan discrepancias solo se aplica este procedimiento cuando existan discrepancias pero discrepancias mayores a los rangos de tolerancia no para aquellos que estén dentro del rango de tolerancia para los rangos menores de la tolerancia para los rangos de menor tolerancia se aplica la prevalecencia de la información catastral generada por COFOPRI entonces como un cuarto punto como un cuarto punto también se uniformiza el criterio del tratamiento de predios inscritos se uniformiza el tratamiento de predios inscritos quiere decir quiere decir los predios inscritos subdivididos sobre todo por procesos de infraestructura vial en otras palabras por redes viales por la proceso de expropiación o procesos de o proyectos nuevos donde se esté desarrollando la infraestructura vial o de uso público pudiéndose efectuar su saneamiento con la independización correspondiente o la independización correspondiente luego culmina con un instrumento de formalización adjuntando de ser el caso la resolución respectiva y también puede darse el caso también puede darse el caso que alguno de estos predios inscritos con el catastro antiguo quiere decir planos georreferenciados que tengan una discrepancia en áreas perímetros o linderos con el nuevo levantamiento catastral y que se encuentre dentro de los rangos de tolerancia en este caso COFOPRI puede solicitar la inscripción de un acto o derecho que por su naturaleza importe modificación física del predio entonces aquí lo que se va a aplicar es lo dispuesto en el artículo 77 del reglamento que por prevalecencia de la información catastral dando lugar al asiento de rectificación en la medida que no se afectarían derechos de terceros derecho de terceros así mismo en el caso en el caso de los títulos de propiedad no inscritos esto en el caso de los títulos no inscritos y sobre todo emitidos por entidades del estado o por transferencia donde los datos técnicos discrepan con el nuevo levantamiento no se aplica del procedimiento de rectificación ya que para ser inscritos se les emitirá el instrumento de formalización según el artículo 22.2 del reglamento con todos los datos del certificado de información catastral el otro punto que se desarrolla en este procedimiento de modificación o rectificación es la evaluación técnica y catastral dentro de esta evaluación técnica catastral vamos a tener en consideración varios aspectos muy importantes se toma en consideración el diagnóstico elaborado que incluye el mapa temático es importantísimo subrayar en este aspecto los mapas temáticos que se desarrollan en las oficinas respectivas y también y también los mosaicos quiere decir todos los planos de cada una de las parcelas con sus coordenadas se desarrolla un mapa mosaico de propiedades inscritas de propiedades inscritas de la unidad territorial y los planos de los títulos archivados y los planos de los títulos archivados los títulos archivados donde se encuentran en la sunar en la sunar a fin de poder hacer el cruce de información con los planos catastrales actuales a fin de poder hacer el cruce de información con los planos catastrales actuales luego elaborada la base gráfica catastral una vez elaborada la base gráfica catastral y luego de notificada y luego de notificada y publicada de solicitarse la corrección de la información se efectúan o se efectuarán los trabajos de verificación de linderos con participación del propietario y colindantes del propietario y colindantes suscribiendo luego el acta de conformidad de los linderos de los linderos luego la rectificación también también se puede aplicar al revisar los predios inscritos que tuviesen defectos en la ubicación y demás datos físicos del predio o ubicación del predio nombre del distrito sector caserío datum y otros datos técnicos que correspondan al predio o datos técnicos que correspondan a la ubicación y demás datos físicos asimismo el informe técnico que sustente la rectificación debe contener debe contener la evaluación de todos los aspectos principalmente relacionado con el cruce de información entre los datos técnicos del título archivado y el nuevo levantamiento de acuerdo a la situación o casuística que presente o que se presente en el predio haciendo prevalecer la realidad física del mismo entonces es muy importante subrayar la que a través del informe técnico se desarrolle tanto la información del título inscrito antiguamente y también hacer el cruce de información con la información actualizada asimismo por ser un trabajo integral asimismo por ser un trabajo integral y de acuerdo al ámbito programado o el sector ovalle en la actualización catastral de la unidad territorial se incluirán también en este proceso a los predios que fueran formalizados por el EXPED quiere decir que empezamos de la información más antigua desde la reforma agraria y mucho más antes de todos los procesos catastrales que se haya llevado a cabo inscripciones una vez que se ha relacionado toda esa información también se va a llevar a cabo como inclusión como parte de este proceso a los predios que han sido catastrados o saneados por el EXPED donde existen errores de linderos áreas o perímetro u otro dato físico estos datos técnicos muchas veces se presentan cuando nosotros desarrollamos proyectos diversos por ejemplo en un proyecto de expropiación para redes viales cuando se desarrolla el levantamiento de información de las parcelas actuales para el proceso de expropiación muchas veces las áreas y los linderos no coinciden con las inscripciones desarrolladas por el EXPED y mucho más aún a veces con las inscripciones antiguas de la reforma agraria o del ministerio de cultura entonces muchas de las veces en estos casos las parcelas cuando no coinciden en áreas perímetros y linderos ¿qué sucede? sobre todo esa información tiene que ser actualizada y procesada y tener una información muy precisa para los efectos de justi precio de los pagos por el tesoro público cuando se desarrolla las expropiaciones para vías de redes viales entonces cuando se ha desarrollado el levantamiento catastral de cada una de las propiedades o predios en la red vial número 6 de Cerro Azul hasta Ica se detectó muchos de estos casos en cada una de las propiedades o parcelas que eran sujetos o han estado dentro del proyecto de la carretera para la red vial número 6 asimismo muchas parcelas que han estado dentro del proceso y el proyecto de expropiación para la red vial número 5 que era desde el peaje de Ancón hasta la zona de Barranca supe se ha tenido información y discrepancia respecto al área en cada una de las parcelas entonces se ha tenido que hacer una rectificación y una actualización de información relacionada al perímetro o área de cada una de esas parcelas en esta vista podemos ver un plano mosaico con mapas temáticos con la situación jurídica de los predios rurales por ejemplo en el primer caso vamos a ver predios según catastro masivo predios según catastro masivo entonces los predios según catastro masivo vamos a ver los linderos y los perímetros de lote y sus áreas respectivas y sus códigos de ubicación catastral o codificación y que han sido sobre todo trabajados en una forma masiva luego vamos a tener en este mosaico los predios inscritos ya desarrollados en una forma masiva de los cuales podemos rescatar los predios de color verde limón entonces como vemos de los muchos predios existentes en este mosaico solamente podemos decir que existen 1 2 3 4 5 6 7 predios inscritos hasta la fecha quiere decir con información actualizada y con áreas y límites actualizados y aquí en este otro mosaico podemos observar predios matrices inscritos antes del proyecto especial de titulación de tierra quiere decir antes del exped o títulos que la reforma agraria y el decreto legislativo número 838 y otros pueden haber sido aplicados en este proceso entonces como podemos observar lo de color verde son predios inscritos predios inscritos antes del proceso de titulación del exped y cofopre entonces ha sido una buena cantidad de predios inscritos que se encuentran a la fecha pero en este caso a la fecha bajo estos nuevos procedimientos técnicos y sobre todo con las nuevas aplicaciones tecnológicas se tiene que hacer una verificación de los linderos de las áreas de las medidas perimétricas de cada uno de estos predios inscritos como acabamos de decir por oficio de oficio por las entidades respectivas responsables de desarrollar el catastro o saneamiento físico legal de los predios rurales otro plano mosaico con un mapa temático de propiedades de predios rurales este mapa contiene un mapa temático con antecedentes registrales de cada uno de los predios entonces nos vamos a ubicar en su leyenda en su leyenda para poder distinguir mucho mejor cada uno de estas parcelas y predios rurales como hemos podido observar los predios con colores en color amarillo limón son predios inscritos con información actualizada luego los predios según catastro masivo son todos aquellos predios en color blanco en color blanco todos los predios de color blanco luego los predios matrices inscritos antes del PET antes del PET realizado por el ministerio de agricultura se encuentran configurados con un perfil de color verde y aquí podemos tenerlo o sea quiere decir son las parcelas inscritas con anterioridad al EXPEC y desarrollados por el ministerio de agricultura pero podemos también ver otras zonas en este mosaico que no tienen el perfil verde quiere decir quiere decir que todas estas áreas o polígonos de estas parcelas no se encuentran inscritas no se encuentran inscritas así mismo los códigos de color rojo son las unidades catastrales según el catastro masivo todo este conjunto de parcelas con códigos catastrales de color rojo son predios inscritos con carácter masivo en otras palabras se desarrolla un catastro masivo y también podemos ver códigos catastrales que no tienen el color rojo que no tienen el color rojo y también cada una de estas parcelas no se encuentran con información actualizada pero físicamente son existentes entonces esos códigos catastrales también son códigos catastrales que se ha generado con anterioridad a la actualización de estos predios con actualización catastral entonces falta por actualizar y redefinir el perfil y la alineación de cada una de estas parcelas para poder ser actualizados también de una forma masiva un ejemplo un ejemplo de mosaico de propiedades de catastro urbano un ejemplo de propiedades de catastro urbano tenemos por ejemplo el asentamiento humano Kawachi que está en la parte del cono este con caminos hacia Chosica un asentamiento humano que existe hace mucho tiempo y que se encuentra en una zona rural y que tiene un perímetro desarrollado un perfil de color rojo y allí se ha tenido que desarrollar un cruce de información con mosaico de propiedades públicas y privadas se ha podido desarrollar un cruce de información con un mosaico de propiedades públicas y privadas entonces podemos encontrar nuevas propiedades por ejemplo acá podemos encontrar una parcela con una ficha una ficha registral luego otra parcela matriz restante podemos observar también otro perfil de otro predio matriz como un conjunto denominado las flores también otro otro perímetro con color magenta que corta casi en el vértice del asentamiento humano Cahuachi también podemos ver otro de color marrón que corta y casi perfila el asentamiento humano Cahuachi entonces todos estos perímetros o estos linderos o predios matrices son correspondientes a un mosaico de propiedades públicas o privadas por lo tanto donde existe una superposición o donde existe la inscripción a favor de la junta nacional de vivienda o también puede haber una parcela matriz restante entonces hemos podido ubicar dentro de ese cruce de información primero una superposición con propiedades de terreno eriazo inscrito a favor de la junta nacional de vivienda donde está esa parcela inscrita y que hace superposición se encuentra en color magenta y aquí tenemos terreno eriazo inscrito a favor de la junta nacional de vivienda luego tenemos la parcela 2 la parcela 2 se encuentra aquí inscrita inscrita y a la vez y a la vez tiene a la vez tiene una parcela matriz restante quiere decir en este caso la inscripción de esta parcela llega hasta este límite y a partir de ahí la parcela esta parcela digamos como una parcela matriz tiene un área restante que no se encuentra inscrita que no se encuentra inscrita entonces de esa manera podemos ir identificando la superposición sobre este asentamiento humano muchas muchos perímetros con inscripción predios matrices o áreas inscritas para poder nosotros indicar si hay una superposición o existe una o existen áreas remanentes o existen áreas inscritas o también existen áreas colindantes que puedan configurar una superposición o también una colindancia con las áreas existentes sobre todo en la parte urbana de la evaluación técnica y catastral en cuanto al uso de las unidades catastrales asignadas en el nuevo levantamiento catastral para la elaboración del plano o certificado de información catastral se tendrá en cuenta lo siguiente si el predio poseído si el predio poseído por el propietario por un o por un solo poseedor se utiliza la misma unidad catastral asignada durante el nuevo levantamiento en otras palabras si en la parcela tiene el mismo dueño y existe un solo poseedor en esa parcela se utiliza la misma unidad catastral durante ese nuevo levantamiento en la mayoría de los casos muchas veces no vamos a encontrar estos casos que son poseedores poseedores únicos o propietarios únicos la mayoría de las veces a la actualidad vamos a encontrar parcelas con varios poseedores y también con linderaciones distintas entonces se presenta un segundo caso cuando el predio está fraccionado fraccionado o subdividido o subdividido puede estar poseído parcialmente por su propietario o es totalmente poseído por dos o más personas o poseedores lo cual se utilizarán las llamadas unidades catastrales del predio matriz cuando un predio se ha subdividido o existe fraccionamiento de esa propiedad se usará en principio la unidad catastral de la matriz que es distinta a las asignadas a cada uno de los predios fraccionados en un nuevo levantamiento catastral luego de la rectificación para formalizar a las posesiones existentes en el predio puede ser por prescripción se utilizarán las nuevas unidades catastrales asignadas durante el levantamiento catastral entonces queda claro si el predio fraccionado se encuentra con uno o más propietarios se utilizarán las llamadas unidades catastrales de la matriz que es distinta a cada uno de los predios fraccionados en el nuevo levantamiento catastral luego de la rectificación para formalizar las posesiones existentes en el predio por prescripción se utilizarán las nuevas unidades catastrales asignadas durante el levantamiento entonces aquí podemos tener como un ejemplo una unidad catastral anterior con un código 10 250 la nueva unidad catastral que va a tener este predio con una nueva configuración va a ser la 02545 luego podemos tener un plano de adjudicación inscrito con planos topográficos un mosaico un mosaico con un conjunto de unidades catastrales y tenemos un plano catastral actual tenemos un plano catastral actual entonces como podemos observar existen anteriores denominaciones catastrales en color negro pero este nuevo plano catastral o este plano catastral actualizado en color rojo va a tener un nuevo código catastral va a tener un nuevo código catastral luego la rectificación de la matriz y la unidad catastral de la matriz vamos a relacionar por ejemplo el número del código del plano catastral actualizado va a ser el 2254 y vamos a rectificar vamos a rectificar a la unidad catastral a la unidad este código viene a ser la unidad catastral del predio matriz no vamos a tocar no vamos a tocar ninguno de estos códigos catastrales por parcela sino para esta rectificación vamos a usar el código el código del plano matriz quiere decir del total mucho más grande que de estas actuales parcelas entonces el código de la matriz de ese predio viene a ser el 091 200 360 pero los códigos de las parcelas en color negro en color negro es el número 71 795 71 796 71 797 esos códigos no se va a tocar en otras palabras no lo vamos a utilizar si no nos vamos a ir al plano de la unidad catastral matriz para determinar y rectificar y con qué código va a ser rectificado ese predio matriz el saneamiento se va a realizar se va a realizar luego de la rectificación luego de la rectificación con los códigos de cada uno de las parcelas con el código de cada uno de las parcelas por ejemplo el código el código que se va a rectificar es el primer código el primer código y estas áreas menores se va prescribir estas áreas menores se va prescribir y una vez que se haga la prescripción por ejemplo hemos tenido en esa parcela actualizada el código más antiguo es 71795 luego le sigue 71796 luego le sigue el 71797 entonces las posiciones a prescribir va a ser el 71796 y 797 quiere decir se va a eliminar estos dos códigos con qué código va a quedar esta parcela con el 71795 71795 problemática y alternativas de solución problemática y alternativas de solución en este proceso de rectificación y modificación de linderos de las de las parcelas de predios rurales vamos a tener procedimientos de rectificación de áreas linderos y medidas perimétricas derivadas de la presentación de expedientes a las diferentes oficinas registrales y que contienen la siguiente problemática uno siempre se va a presentar siempre se va a presentar una superposición siempre se va a presentar una superposición de parcelas o áreas o colindancias entonces puede presentarse una superposición parcial o total en cada uno de los predios inscritos entonces que nos dice el decreto legislativo número 667 este decreto legislativo número 667 dice su aplicación en los predios inscritos antes de la reforma o con la reforma agraria a favor de los adjudicatarios poseedores anteriores determinándose inexactitudes de inscripción originando duplicidad originando duplicidad debido a la falta o una búsqueda de los antecedores registrales durante la primera etapa del PET se tendrá que efectuar como alternativa la rectificación de la matriz previo al saneamiento registral previo al saneamiento registral que quiere decir esto que siempre en los predios con con matrices o predios subdivididos o predios con varias parcelas siempre vamos a recordar o retroceder a la información del predio matriz quiere decir al predio mayor a un predio mayor en este caso podemos observar el predio matriz es este con un perfil de color rojo este es el predio matriz que contiene uno dos tres cuatro cinco seis siete parcelas siete parcelas entonces siempre vamos a retroceder a mirar antes de realizar el saneamiento al predio matriz al predio matriz al predio matriz entonces una vez que nosotros observemos y reconstruyamos el predio matriz con esto se va a tener los certificados de información catastral solicitando la correlación de partidas por tratarse de inexactitudes y aquí se va a emitir una esto se sujeta a una resolución de procedencia obligatoria del tribunal registral entonces si nosotros hemos podido observar el perfil de color rojo como un predio matriz inscrito a rectificar con una unidad catastral anterior luego según la leyenda vamos a observar otro predio otro 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 parcelas dentro de este predio matriz dentro de este un color naranja de color naranja y achurado luego vamos a tener una nueva un nuevo cuadro de color gris con posesiones por formalizar por proscripción en este caso casi color blanco estos son los predios a formalizar predios a formalizar y luego vamos a tener una posesión del propietario en una área remanente cuál es la área remanente este color una parcela de color verde parcela de color verde entonces tenemos tres casos en ese en esa matriz existente el color rojo matriz principal el color blanco o gris son parcelas por inscribirse o por inscribirse por prescripción el color naranja el color naranja son predios que tienen una información y una posición formalizada bajo el decreto legislativo 667 y con una duplicidad de correlación de partidas y el de color verde una posición con un área remanente remanente el área remanente es como si fuera un área sobrante las posiciones por formalizar vía prescripción quiere decir hay que revisar el tema de antecedentes registrales y si no tuviera antecedentes registrales quiere decir que ese se puede desarrollar una prescripción por una posición pública y pacífica que no haya conllevado a ningún litigio y luego lo de color naranja ya son posiciones formalizadas inscritas pero tienen un problema de duplicidad de correlación de partida luego otra problemática que se presenta para este tema de de catastro o saneamiento físico legal existe sobre todo las diversas observaciones que el registro público o la SUNAR va a venir desarrollando cuando se cuando se logre presentar los expedientes para su inscripción o saneamiento catastral entonces a los planos visados en trámites de expedientes sobre independizaciones de los predios rurales inscritos con áreas de dos decimales y en el modo del areado esférico al presentarse actualmente con cuatro decimales y en modo de areado cartesiano existiendo pequeñas diferencias entre los primeros con los segundos vamos a desarrollar una segunda alternativa referente a este caso con la aprobación de los rangos de tolerancia estas observaciones han sido superados haciendo conocer la prevalencia de la información catastral generada por COFOPRI quiere decir cuando existe un predio inscrito con el expet o COFOPRI determinado una unidad catastral una área y los predios a subdividirse entonces se solicita una área por independizarse otra área que queda como remanente y el total de la área de esa unidad catastral va a ser por ejemplo 6 hectáreas pero el área independizada va a ser 3.4567 hectáreas y el área remanente va a ser 3.2978 hectáreas y el total de los metros cuadrados en hectáreas va a ser 6.7545 hectáreas entonces va a existir una discrepancia de 0.0045 va a existir una discrepancia de 0.0045 como conclusión podemos decir cuando existe una discrepancia menor al rango de tolerancia prevalece la información catastral con 4 dígitos cuando el rango de tolerancia sea menor a la discrepancia siempre va a prevalecer la información catastral con 4 dígitos con 4 dígitos luego vamos a tener otro tercer caso cuando exista el requerimiento o la corrección de errores en la ficha registral sobre la ubicación física del predio y ubicación distrital o nombre del anexo o sector donde se ubica el predio cuando exista estos tipos de observaciones de corrección de la ficha registral referente a la ubicación física de predio ubicación distrital o datos del anexo o sector donde se ubica el predio se va a usar el siguiente proceso de rectificación esta rectificación no sólo procede sobre el área perímetro y linderos sino sobre ubicación y demás datos físicos que se encuentren errados en los datos técnicos del predio inscrito quiere decir se va a completar información sobre estos predios catastrales con mayores datos técnicos que se usa hasta la actualidad entonces vamos a hacer notar en la gráfica la problemática indebida ubicación de uno de los predios por defecto en linderación de ambos predios quiere decir que este predio se encuentra mal ubicado en este espacio colindante de este predio matriz entonces la ubicación real es en esta posición en esta posición no en esta posición sino acá esta es la correcta esta es la correcta entonces como alternativa como alternativa se va a tomar la justificación técnica para el proceso de rectificación o error de ubicación justificación técnica justificación técnica para el proceso de rectificación o error de ubicación quiere decir un traslado de posición y si hubiera rectificación de áreas o rectificación de linderos de igual manera se va a hacer la corrección con una justificación técnica luego vamos a tener una problemática y alternativa de solución referente a errores en orientación geográfica del predio muchas veces en muchas inscripciones vamos a encontrar errores y un sin número de errores en posiciones de georreferenciación respecto a los predios inscritos o predios catastrados en este caso este polígono de acuerdo a una se encuentra con una orientación geográfica un polígono que se observa que mira hacia el noroeste noroeste y con una cantidad de grados más o menos en 45 grados 45 a 50 grados norte 50 grados hacia el oeste y si nosotros tomamos con los equipos actualizados de gps vamos a encontrar una posición mucho más mejor orientado mejor orientado hacia el norte mejor orientado hacia el norte en este caso vamos a observar norte entonces y aquí vamos a ver originalmente todo este pero todo este mejor toda esta habitación que había antes fue seccionada independizada para que la humanidad se va a dar a lo mejor el que se empezó se 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 si trasladamos la orientación esta orientación estará norte 65 grados ahora vamos a tener la nueva orientación que se llama una base de propiedad registro público mantiene actualizado digitalmente la base de propiedades o quien cree que quiere un plan de la realización y de tradicionalmente que de estado el plano periodístico es rondecabezas que sea importante para que puede suceder que por animación muy mayor más grande es antiguo 168 y es independiente usted pero que pasó hay una superposición tiene que regularizar físicamente a lo mejor se nota en el suelo en el plano de medio y tampoco el plano de estas personas de aquí si de el 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 entonces como podemos comprobar la orientación varía abismalmente respecto a la anterior entonces acá vamos a poner orientación antigua ¿por qué lo que va a tener la orientación es la orientación ¿no? ¿no? claro o sea primero nace como rústico y después se genera la orientación rural ¿quién sabe la razón o qué es lo antes que la orientación la mayor parte de ese lo rústico es rústico actualizando la orientación ahora orientación actualizada bien entonces vamos a encontrar una serie de errores referente a orientaciones con los planos antiguos y los planos de adjudicación o titulación sea en selva costa o sierra siempre va a haber una variación de esa información con lo cual con los planos de levantamiento actualizados con equipos GFS vamos a poder corregir esas orientaciones de los polígonos de los polígonos otro de los problemas que vamos a encontrar para rectificar los predios en los procesos de expropiación vamos a encontrar los predios afectados por infraestructura los predios afectados por infraestructura cuáles son esos predios afectados por infraestructura mayormente son en canales carreteras pueden ser proyectos habitacionales pueden ser proyectos de drenaje o cualquier otro proyecto de carácter de uso público o cualquier otro de carácter de uso público entonces para estos tipos o modelos de rectificaciones se va a usar como criterio como criterio otras alternativas por ser una observación que tenía distintos criterios en las oficinas registrales en este caso tenemos un artículo 85 que precisa y que será de materia de rectificación y indica de predios afectados por infraestructura vial de riego drenaje u otros de uso público consolidado siempre que los titulares siempre que los titulares no formulen oposición o en otras palabras no ingresen en reclamos legales o presenten oposición en esas áreas o previos que van a ser afectados entonces sobre todo obviamente de acuerdo a la forma y plazo señalado en el artículo 83 de dicho reglamento de no existir oposición o un reclamo legal del previo a afectarse o se haya declarado infundado el reclamo u oposición sobre el previo a afectarse o expropiarse COFOPRI solicitará la independización de los predios que se generen como consecuencia de la rectificación adjuntando la resolución y el certificado de información catastral o plano que corresponde quiere decir que si tenemos esto va a ser un proyecto de red vial red vial exige que la certificación que está preparada para que una persona que va a vacilar pueda acceder a todos que cuando salió el también no sabe de que hay que que parcelas 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 y que 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 en estas parcelas en estas parcelas vamos a tener una oposición una oposición oposición si esta área de esta parcela presentara oposición se tiene que dilucidar si le dan una validez a la oposición o también se puede declarar la no validez de la oposición si se declara la validez de la oposición obviamente la información al cual se tiene que desarrollar sobre todo el tema de emitir o actualizar la información catastral no se va a poder viabilizar en todo caso si le declaran si declaran la si declaran que la oposición es infundada en ese caso si se emite una resolución sobre esta área sobre esta área y también se levanta un certificado de información catastral y luego se desarrolla la rectificación y la independización de ese predio para efectos de emitir la afectación del predio respectivo entonces también también podemos decir también podemos decir que en este caso se va a producir se va a producir un primer caso un primer caso cuando cuando la cuando se trata de una vía canal dren u otro que afecta solo un extremo del predio y no da lugar a la subdivisión del predio la rectificación del predio se efectuará presentando el certificado de información catastral del área útil del predio si solamente se encuentra en una vía canal dren u otro si se encuentra como un segundo caso fraccionado fraccionado cuando el predio es atravesado por la infraestructura vial canal dren u otro se encuentre subdividido el predio y la rectificación dará lugar a la solicitud de independización de los predios que se generen presentando la resolución respectiva adjuntando los certificados de información catastral casuística presentada en la evaluación técnica de rectificación de áreas de predios inscritos vamos a observar acá la superposición o duplicidad parcial de inscripciones por ejemplo tenemos un primer caso esta parcela 2490 2490 se encuentra con unas con uno dos dos subdivisiones hasta tres y esta tercera hace superposición a una de las segundas parcelas entonces esta primera parcela tiene un propietario y esta segunda parcela tiene una propiedad inscrita pero a la vez se encuentra superpuesto superpuesto a una parcela que se encuentra como poseedor entonces en estos casos se hace un cruce de información y se desarrolla la rectificación correspondiente quiere decir que esta parte que se encuentra que se encuentra superpuesta va a ser corregida como indica en este límite ¿no? como indica en ese límite entonces sobre todo se hace con cruce de información de carácter registral para los temas de la rectificación de áreas entonces se hace una rectificación simultánea de ambas áreas de ambas áreas colindantes luego casuística presentada en la evaluación técnica de rectificación con errores de linderación de predios de caso tenemos si hay un error de linderación como esta pequeña pequeña punta que ingresa ¿no? acá podemos decir acá existe un error acá existe un error y aquí existe una rectificación una rectificación ¿no? entonces esa rectificación se hace para ambos predios para ambos predios luego se hace también la rectificación para defectos en los planos levantados durante la titulación con la reforma agraria por ejemplo en el primer caso vamos a tener planos levantados planos levantados con un plano de adjudicación por la reforma agraria un plano topográfico predio inscrito y en el plano catastral actual vamos a tener otra configuración de una nueva parcela de una nueva parcela con una nueva unidad catastral un nuevo perímetro otra área y linderos prediales distintos con otros con otras parcelas entonces originalmente era esta pequeña parcela actualmente ya se encuentra con una nueva configuración de parcela entonces también se rectifica y muchos de los casos a la fecha vamos a tener esta información diferente como a la que estamos observando en otras palabras podemos encontrar ejemplos con reducción de estas parcelas o incremento de estas parcelas en este caso se ha producido un incremento de esta parcela luego también vamos a tener la casuística presentada en la evaluación técnica con la rectificación de predios inscritos sobre todo por defecto en los planos de adjudicaciones e inscripciones de predios de la reforma agraria entonces en los títulos y planos de adjudicación vamos a tener una información adicional a este predio luego vamos a tener dos códigos de predio de esta misma parcela es un área titulada con una unidad catastral y luego en el levantamiento actual va a tener unidades catastrales distintas y un total pero luego va a va a va a consignarse o sea las áreas tituladas de estos dos códigos de los primeros vamos a tener una cantidad de 10.25 hectáreas pero cuando se hace una nueva un nuevo levantamiento de información de estos dos predios vamos a tener casi 11 hectáreas entonces una vez corregido con esta nueva área vamos a desarrollar a que estas dos parcelas tengan unidades catastrales distintas ya no va a ser con una sola unidad catastral sino va a tener dos unidades catastrales distintas en este otro caso vamos a tener tres parcelas con tres unidades catastrales distintas pero va a tener una información la suma de esos tres parcelas va a ser 14.65 hectáreas en una sola ficha registral pero ahora a la fecha cada uno de estas parcelas con una nueva información geodésica o de GPS va a tener 15.16 hectáreas sumado los tres y para cada uno va a tener información catastral también distinta y sumado va a tener otra cantidad de áreas que va a ser diferente a lo que originalmente tenía entonces la discrepancia por ejemplo era de 14.65 a una información actualizada de 15.16 luego los predios subdivididos por carreteras caminos drenes o canales de uso público consolidado vamos a tener vamos a tener una información sobre todo de las unidades catastrales actualizadas en color negro y unidad catastral matriz y lindero del predio matriz y lindero del predio actual las unidades catastrales actualizadas son de color oscuro son de color negro y las unidades catastrales del predio matriz es en color magenta es en color magenta este color magenta son predios matrices ¿no? predios matrices luego también vamos a tener los linderos de predio matriz los linderos de predio matriz los linderos de predio matriz va a ser en color magenta en color magenta entonces el predio matriz el predio matriz de esta parcela va a ser casi todo el conjunto es todo el conjunto predio matriz es todo el conjunto predio matriz luego vamos a tener linderos del predio actual el linderos del predio actual va a ser los de color verde de color verde estos son entonces a partir del predio matriz se va a desarrollar todo lo relacionado a la corrección de linderos para cada uno de los unidades catastrales otra casuística también mayormente vamos a encontrar los predios subdivididos por carreteras caminos drenes o canales de uso público predio matriz o matriz histórico se encuentran los de color magenta códigos códigos de predio matriz códigos de predio último códigos de predio último códigos de predio último son estos datos son en color oscuro son en color oscuro entonces estos predios de color oscuro de color negro ya son vamos a poner predio matriz predio matriz predios independizados entonces hay que tener claro cuando son predios independizados cuando son predios matriz pero fundamentalmente siempre en todo proceso de levantamiento catastral o rectificación de área hay que considerar los datos y códigos del predio matriz una vez reconstituido el predio matriz podemos ingresar a las diferentes fases de reconstrucción de los predios o independización de los predios matriz otro 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 tema de predios inscritos en la selva y ceja de selva siempre se va a tener en este caso por ejemplo un predio amplio con un solo código de predio y luego también vamos a tener vamos a tener la subdivisión de la subdivisión de las áreas por ejemplo se ha subdivido en tres parcelas distintas y va a tener una sola área y una sola área de rectificación o sea quiere decir en la unidad catastral primigenia va a tener 10.5 hectáreas con un total de 18.50 hectáreas y la área de rectificación va a desarrollarse con cada una de las áreas con cada una de las áreas de acuerdo a su uso área forestal área de adjudicación y área de de producción entonces cada una de las parcelas va a tener sus áreas correspondientes conclusiones y recomendaciones se requiere contar con el diagnóstico de la unidad territorial y entre ellos el mosaico de propiedades inscritas sobre la base de los antecedentes registrales la aplicación del proceso de rectificación es sólo para predios inscritos urbanos y rurales en zonas catastradas donde existan discrepancias mayores de rango de tolerancia no es aplicable no es aplicable a los territorios de las comunidades en el caso de fundos que fueron inscritos a favor del estado y en ellas se desarrollaron parcelaciones con fines de adjudicación a beneficios con títulos de propiedad que fueron inscritos e independizados en la zona de selva se deberá trabajar sobre todo la matriz de dicho fondo parcelado presentando los expedientes de rectificación simultáneamente de los predios independizados incluyendo el de las áreas remanentes de la parcelación que comprenden las áreas que no han sido objeto de adjudicación de inscripción luego la evaluación técnica o actualización de información de los predios inscritos con los planos obtenidos por levantamiento fotogramétrico digital se efectuará la misma metodología complementándose con los equipos de medición directa solo para determinar perímetros y linderos reales de los predios manejándose con tolerancias aprobadas ya que los pequeños desplazamientos se deben a que los equipos tienen una configuración determinada para pasar del sistema WGS84 al sistema PASAT 56 que difiere con el obtenido por restitución fotogramétrica y en los procedimientos de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio se requerirá la rectificación previa de la matriz cuando exista una discrepancia mayor al rango de tolerancia de ser menor por prevalencia dará lugar al asiento de la rectificación de matriz siendo el procedimiento de rectificación de oficio conforme lo señala el reglamento se deberá programar y zonificar los trabajos por sectores en una unidad territorial para presentarse de ser posible simultáneamente los instrumentos de formalización respecto a los predios inscritos rectificados con los de formalización o de declaración de propiedad por prescripción principalmente de estos últimos que estarán sujetos a la inscripción de la rectificación de la matriz correspondiente ejemplos prácticos en la rectificación de predios inscritos tenemos como problemas dos parcelas tiene un error tiene errores de linderación estos predios va a desarrollarse con la no presencia de colindante puede afectar sus derechos entonces predio a rectificar el de color amarillo y el predio de colindante el de color verde entonces aquí estamos rectificando para ambas parcelas la colindancia de estos dos parcelas también para planos de adjudicación también de la misma manera podemos desarrollar dos parcelas un propietario y un segundo propietario y se desarrolla la unificación de la misma parcela quedando quedando configurado con una sola unidad catastral otro ejemplo práctico es la rectificación de predios inscritos un primer problema tenemos dos tenemos dos tenemos dos predios inscritos y esos dos predios inscritos va a concluirse en una sola inscripción haciendo una sola unidad catastral una sola unidad catastral para planos de adjudicación de igual manera tenemos un plano de adjudicación y de acuerdo al catastro actual vamos a desarrollar una nueva área y un nuevo perímetro y una alineración distinta con una nueva información también para la rectificación de predios inscritos tenemos una parcela inscrita tenemos una nueva área y agregado esta área a este predio matriz a este predio matriz luego para la rectificación de predios inscritos también tenemos esta parcela con 10 hectáreas y realizando la nueva toma de datos de carácter fotogramétrico o topográfico vamos a tener una cantidad de 8 hectáreas otro problema podemos tener cuando la primera tiene 10 hectáreas esta segunda tiene una hectárea y un supuesto lindero adicional que corresponde a a esta parcela y que tiene una área de 8 hectáreas quiere decir que esta alineración que esta alineración es un supuesto lindero pero lo real es que la suma del perímetro y las áreas correspondientes va a terminar en 8 hectáreas no va a ser ya en 10 hectáreas luego la rectificación de predios inscritos con planos de restitución va a ser por proceso de restitución fotogramétrica o utilizando GPS entonces acá tenemos una serie de unidades catastrales superpuestas y se va a desarrollar con restitución fotográfica o toma de datos con GPS submétrico y sobre todo en estos momentos se va desarrollando por el proceso de método indirecto el cual ha sido aplicado por un tema de eficacia y economía pero también en las partes donde no se puede detallar bien se desarrollan los procesos directos con GPS o estaciones totales y luego también se desarrolla un cruce de información de un levantamiento catastral con GPS y las ortofotos en el mismo ámbito entonces tenemos el trabajo de ortofoto y restitución fotogramétrica y se superpone a la posición real de los predios que podemos tener a la vista con el mapa del ortofoto y aquí podemos tener las nuevas configuraciones de las parcelas y las nuevas áreas y los nuevos linderos de las parcelas con áreas rectificadas muchas gracias